Dele y el caballero, Mohamed Rodríguez, Meridiana, oh yeah, Que triste a bombas y guerras, Becarte la baby bomba. La verdad buena dulce, Goldie, buena, Goldie, buena, El booty grande pero rico, la menea en las caderas. Vilardia, oh yeah, Es borladao, ah oh yeah, ElItalia, oh yeah, Grupa PUBG, seems to not quert, Passa COMTA dobrando framowaniaUva. YER também many time. So in checa yOR boubellisoi. ¡Suscríbete!